El Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Apurímac y la Dirección Regional de Salud, organizó una campaña de atención integral para los damnificados de Sahuanay. La misma que contó con la participación de cinco médicos en medicina general, abastecimiento de medicamentos, exámenes parasitológicos y de hemoglobina y la asistencia de una ambulancia en caso de referir a algún paciente hasta el nosocomio principal de nuestra región. Esta ayuda humanitaria y de prevención de enfermedades beneficiará al 100% de la población con la asistencia técnica necesaria. Así lo especificó el director del Hospital Guillermo Díaz de la Vega, médico José Becerra Rodríguez. Nosotros haciendo un pequeño estudio y análisis, determinamos que las personas ahorita es cuando más ayuda necesitan. Entonces ayuda en cuestión de alimentos, de prevención de enfermedades, etc. Nosotros queríamos estar presentes con un pequeño óvulo que les va a servir de algo y sobre todo también estamos haciendo una atención integral a todos. A su vez, el titular de salud, médico Fernando Delgado Ortiz de Villate, agradeció a todas las autoridades y personas que estuvieron ayudando desde que se inició el desastre natural y agregó que la Dirección Regional de Salud se hizo presente en todos los campamentos instalados, ayudando con atenciones médicas, fumigaciones, instalación de letrinas, prevención de enfermedades a través del lavado de manos y cuidado de residuos sólidos, cloración del agua, manipulación de alimentos, etc. Resaltando también la participación del personal administrativo y asistencial de la red de salud Abancay. El día sábado estuvimos brazo a brazo. Yo no puedo dejar de reconocer el trabajo de las personas y de las autoridades que en un momento estuvimos con el doctor Izárraga, con el doctor Becerra, estuvimos arriba, ayudando a las personas a que puedan ser llevadas a lugares más, lugares donde no puedan provocar este tipo de daños, ¿no? Y eso también nos llevó a la parte humana. Pero la parte técnica, sí es importante ver, nosotros estamos dando el apoyo a los campamentos que están instalados acá con el tema de lo que es saneamiento ambiental, el tema de fumigaciones, el tema de habilitación de letrinas, el tema de lo que es la nutrición, el peso de los niños, la evaluación. Recordemos que estamos muy cerca de establecimientos como Tamburco, que están viendo así la atención. Y aquí también hay que rescatar la labor de la red de salud de Abancay. Mientras tanto, el gerente de desarrollo social del gobierno regional de Apurímac, doctor José Lizarraga Trujillo, felicitó a los equipos de los sectores de salud y educación por la labor que vienen desarrollando, trabajando incluso muchos sábados y domingos en beneficio de la población afectada. En otro momento, indicó que se hizo las coordinaciones con el Ministerio de Salud para que la comunicación sea directa en caso de cualquier emergencia. Además, informó que este fin de semana el presidente regional de Apurímac, Ingeniero Elías Segovia Ruiz, visitará la zona de Palpacachi en Mariscal Gamarra, para lo cual ya se dispuso la atención médica en coordinación con el sector salud. El equipo regional, encabezado por nuestro presidente, salud, educación y otros sectores, va a ir este fin de semana a Palpacachi, Mariscal Gamarra. Entonces, ahí hay varias comunidades con graves problemas, y también hemos visto que salud va a hacerse presente, el hospital Guillermo Díaz de la Vega va a acompañar con profesionales, Entonces, todo esto es un trabajo coordinado. Hemos hablado con el Ministro de Salud, y nos ha ofrecido también tener coordinación directa con él en caso de que tuvieramos una emergencia mayor. Entonces, desde la Gerencia de Desarrollo Social, yo tengo que felicitar al equipo de salud y educación por el trabajo que vienen haciendo estos días. Apurímac, luz en los Andes. Del Perú.